¿Te has preguntado cuánto gana un líder de partido? Pues en Puebla son miles de pesos los que ganan estos dirigentes, sin importar si hay elecciones o no. Revisamos los montos mensuales que cobran los dirigentes partidistas y encontramos que la líder del PAN, Genoveva Huerta Villegas, gana 73.603 pesos mensuales, apenas 20.000 pesos menos que el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El segundo dirigente en Puebla con el salario más elevado es Fernando Morales Martínez, quien está a cargo de Movimiento Ciudadano. Él cobra 65.302 pesos mensuales, sin importar qué actividades realice al interior de su partido. Jaime Natale López, el dirigente del Partido Verde Ecologista en Puebla, tiene un salario de 52.443 pesos mensuales, casi lo mismo que la dieta de un diputado local. La dirigente de Compromiso por Puebla, Laura Escobar, gana 50.000 pesos. El líder del PRD, Carlos Martínez, 40.000 pesos. Emilio Salgado, de Nueva Alianza, tiene el sueldo más bajo, con 30.000 pesos. También debe saber que estos líderes no han dado a conocer su sueldo. Néstor Camarillo del PRI, Edgar Garmendia de Morena, Carlos Navarro del PSI y Francisco Ramos del PES. Si quieres saber más sobre cuánto cobran estos dirigentes partidistas y sus antecesores, entra a Periódico Central.